Spider-Man es un personaje muy querido, y por eso vamos a repasar las curiosidades de todas las películas del Hombre Araña hasta la fecha. Hoy empezamos con la cinta que lo inició todo en 2002. Este video es presentado por Amazon Prime Video, que se ha puesto de gala porque ha estrenado La Rueda del Tiempo, una serie de fantasía épica la cual es una adaptación de la exitosa saga de libros del mismo nombre creadas por Robert Jordan. A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en este nuevo mundo y conoceremos a Moraine Damodred, quien forma parte de las Aes Sedai, un grupo de mujeres que tienen la capacidad de controlar el poder único, el cual las hace acreedoras de distintas habilidades mágicas. Su aventura la terminará guiando a Dos Ríos, lugar donde conoce a un pequeño grupo de jóvenes, entre los cuales sospecha que se encuentra la reencarnación del dragón renacido. Un ser, el cual dicen las profecías, es el único capaz de salvar a la humanidad, o bien, destruirla. Sin duda esta serie dejará atrapado a más de uno, ya que junto a su intrigante historia, posee una gran variedad de personajes carismáticos. Esto sin mencionar el nuevo mundo que paulatinamente iremos descubriendo, recorriendo las diferentes regiones y conociendo criaturas y conceptos que nos adentrarán más en su misticismo. Así que disfruta de este gran estreno y cuéntame qué te ha parecido La Rueda del Tiempo. Para empezar, hay que decir que por muchos años se intentó realizar una película de Spider-Man sin éxito. En 1977 se creó una película para televisión de la Hombre Araña realizada por CBS. Esta en realidad era el piloto de una serie para televisión que duró dos años al aire. La película solo tuvo estreno en cines fuera de Estados Unidos, por lo que no es considerada tal cual la primera película realmente dedicada a cines del trepamuros. En 1978, una serie japonesa inspirada en Spider-Man también decidió realizar una cinta. Ambos proyectos han pasado al olvido y han quedado como guiños extraños del personaje. En Hollywood, dado el éxito del personaje en los cómics, se pensó en realizar varias películas inspiradas en él. Este tema de hecho da para todo un video. Y es que desde el director Tov Hooper de Masacre en Texas, hasta Mr. Titanic y Avatar James Cameron estuvieron involucrados en una posible película. Columbia Pictures, principal productora de Sony, fue el estudio que finalmente se hizo con los derechos del personaje para hacer una película. Grandes nombres se pensaron para dirigir esta cinta. Desde Christopher Columbus, quien terminó dirigiendo la primera película de Harry Potter, hasta el director de culto David Fincher, estuvieron en la lista de posibles directores. Este último quería adaptar la muerte de Gwen Stacy en esta primera cinta, e iba a resumir el origen de Peter Parker en los créditos iniciales de la película. Otros nombres que estuvieron sobre la mesa fueron Tim Burton, M. Night Shyamalan y Ang Lee, que terminó dirigiendo la cinta de Hulk de 2003. Finalmente se escogió a Sam Raimi, director que principalmente era conocido por su trabajo en el terror, en la famosa saga de Evil Dead. Sin embargo, este era un gran fanático del Hombre Araña. En un detrás de cámaras, contaba que de niño, tenía un enorme mural en su cuarto con Spider-Man, y además poseía una colección de 25.000 cómics. Por lo que, aunque a primera instancia no parecía la mejor opción, él tenía un profundo amor por Spider-Man. La elección del actor también fue un tema complejo. Leonardo DiCaprio fue de los actores que más cerca estuvieron de lograr conseguir el papel. Sin embargo, algo que pocos saben es que James Franco, quien terminaría obteniendo el papel de Harry Osborn, audicionó inicialmente para el papel de Peter Parker. Esto es algo que nos recuerda a cómo Tom Hiddleston alguna vez audicionó para el papel de Thor, quedándose también con el papel del antagonista. Otro dato un poco oscuro es que Heath Ledger estuvo cerca de obtener el papel de Spider-Man, solo que renunció a este diciendo, le estaría quitando el sueño a alguien más. La vida actúa de maneras misteriosas, y quien terminó obteniendo el papel fue Tobey Maguire, por cierto, gran amigo desde la infancia de Leonardo DiCaprio, ya que ambos desde muy jóvenes comenzaron a actuar. Aunque fue Sam Raimi quien, tras la insistencia de su esposa, escogió a Tobey tras verlo en la cinta de The Cider House Rules, el estudio no estaba seguro de castear a un desconocido como Tobey. Irónicamente, Tobey Maguire aseguró no haber leído ni un solo cómic antes de hacer la película, pero dice que le agradó el guión y por eso aceptó el papel. Para nada el actor tenía el físico para el rol, por lo que aunque su audición gustó al estudio, tuvo que someterse a un estricto régimen alimenticio y de ejercicio por cinco meses para lograr el físico que se ve en la película. De hecho, el cuerpo delgado que se ve antes de su transformación no es de él, su cabeza se sobrepuso a la de otro actor. El guión de esta película está acreditado a David Coop, un hombre que quizá no te suene, pero que coescribió famosas películas como Jurassic Park o Misión Imposible. Aunque para esta película de Spider-Man, inicialmente tomó muchos elementos de la película que nunca se realizó de James Cameron. En esa versión, los enemigos principales serían Electro y Sandman, y habría participación también del Doc Ock. Sin embargo, Sam Raimi vio mayor interés en la relación de padre-hijo con Norman Osborn, por lo que decidió cambiar el guión. Aunque el Doc Ock aparecía en algunos borradores de la película, se decidió retirarlo y se convirtió en el villano protagónico de la segunda entrega. Finalmente, el guión tuvo bastantes reescrituras de personas que incluso no tienen crédito, pero se trató de mejorar sobre todo los diálogos entre la tía May y Peter, contratando al guionista ganador del Oscar, Alvin Sargent, solo para trabajar los diálogos. Para el papel del Duende Verde, originalmente se pensó en John Malkovich, aunque el actor declinó diciendo que este tipo de películas no eran arte, sino propuestas de negocio. Aunque años después, parece que cambió de parecer, ya que también se le consideró para interpretar al buitre en la cancelada Spider-Man 4. En declaraciones posteriores, John Malkovich pareció mostrar interés en realmente interpretar a este villano, pero como sea el caso, finalmente Willem Dafoe fue elegido para el papel del Duende Verde. Ahora que hemos repasado un poco el proceso de cómo se llegó a hacer la cinta, repasemos los guiños y curiosidades vistos en la película. Para empezar, esta es la primera cinta de Marvel en tener el logo con las páginas corriendo detrás, algo que después Marvel Studios adaptaría para su propio logo, pero incluyendo sus propias películas. El origen de Spider-Man es uno de los más conocidos de los cómics, y para darle realismo en pantalla, Sam Raimi quería una araña de verdad en escena. No podían usar una viuda negra por obvias razones, pero utilizaron una esteatoda, también llamada falsa viuda negra, la cual tuvieron que pintar de azul y rojo para que fuera más ad hoc con la cinta. Algo curioso es que aunque es conocido que una araña irradiada radioactivamente muerde a Peter en los cómics, dado que esto causaría en realidad su muerte, en la película se decidió que lo mordiera una araña genéticamente modificada y no radioactiva. Uno de los grandes cambios en el origen de Spider-Man fue eliminar los lanzatelarañas del personaje. En cambio, la telaraña saldría de sus muñecas. Este cambio era algo que venía desde el guión de James Cameron, y aunque esto le pareció lógico a Sam Raimi, esto conllevó mucha controversia de parte de los fanáticos, quienes no estuvieron de acuerdo con ese cambio. Sin embargo, en los cómics, en la historia de The Other, Peter mutaría a tal punto que también lanzaría telaraña de manera orgánica por las muñecas, aunque tras la historia de One More Day, después de su trato con Mephisto, Peter regresaría a usar sus lanzatelarañas. Por cierto, la escena donde Peter está tratando de sacar su telaraña tiene varias icónicas frases alusivas a DC Comics, como Shazam, y Up, Up and Away, frase usada por Superman. Estas fueron ideas del mismo Toby, ya que esto no estaba en el guión. Claro que ningún origen de Spider-Man está completo sin el Tío Ben. En esta película es interpretado por Cliff Robertson. ¿Pero sabías que el auto que maneja es un emblema para las películas de Sam Raimi? Este es un auto de 1973, llamado Oldsmobile Delta 88, que ha salido en muchas películas del director como Evil Dead, Darkman, Us the Great and Powerful, entre más. En este auto, el Tío Ben le dice la famosa frase a Peter, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aunque esta frase en los cómics salió en la primera aparición de Spider-Man en el Amazing Fantasy número 15, es una frase dicha por el narrador, y no por el Tío Ben, aunque posteriormente se le acreditaría a este personaje. Además de que la frase original no es tal cual la conocemos. La frase original dice En cambio, la frase ha sido sintetizada a simplemente Un ligero cambio, pero que un verdadero fan debe de conocer. Cuando Peter adquiere sus poderes y atrapa a Mary Jane en el comedor, en la escuela, este atrapa la comida en el aire no con CGI. Esto se logró pegando la bandeja a la mano de Tobey Maguire, y con el actor realmente atrapando los objetos. Tardaron 156 tomas en lograrlo. Ahora hablando de un momento que en realidad no fue tan mágico, fue el beso de Spider-Man al revés con MJ, pues a Tobey Maguire se le metía el agua hasta los senos paranasales, haciendo la mágica escena en realidad incómoda y difícil de filmar. Flash Thompson es uno de los personajes clásicos de Spider-Man, que en los cómics, a pesar de ser inicialmente un bully de Peter, se convertiría en un cercano amigo, y hasta terminaría usando el simbionte de Venom por un tiempo. En la película, es interpretado por Joe Manganiello, quien en recientes años regresó a las cintas de superhéroes, pero tras el casco de Deathstroke. Aparentemente, sería el villano de la cancelada cinta de Ben Affleck como Batman. Aunque su futuro en DC es incierto, podríamos llegar a verlo en una escena como este personaje, en una cinta futura. Por cierto, en la escena donde se pelea con Peter, Joe Manganiello admite que dos miembros del crew le ofrecieron 100 dólares si golpeaba a Tobey Maguire de verdad. El actor declinó con temor a no poder seguir trabajando en el futuro. Cabe destacar que este fue su debut como actor en una película. Las películas de superhéroes son famosas por sus cameos, y en esta película hay muchos. Para empezar, tenemos una aparición de Stan Lee, el co-creador de Spider-Man, un cameo que se volvería recorrente en las películas de Marvel. Aunque originalmente Sam Raimi no quería el cameo de Lee, diciendo que el famoso escritor no sabía actuar. Aunque en años posteriores Raimi admitió que ese cameo es una de sus partes favoritas de la película. Aunque este breve cameo sería icónico, aparentemente hay una versión donde Stan Lee decía, Oye chico, ¿quieres un par de estos lentes? Son del tipo que usaron en X-Men. Esta versión del cameo no fue puesta en la cinta. Pero este no es el único cameo. Tenemos uno de Randy Savage, como Bonzo. Este, en la vida real, era un luchador profesional. El hermano de Sam Raimi, Ted, saldría en toda la saga como el asistente de JJ Jameson. Lucy Lawless, conocida por dar vida a Sheena, saldría en un segundo como una chica punk. Y Bruce Campbell, gran amigo de Raimi y famoso por la saga de Evil Dead, tiene uno de sus tres cameos en esta saga, como el presentador en el ring que daría nombre a Spider-Man. Otra famosa actriz que tuvo una aparición fue Octavia Spencer, quien toma los datos de Peter antes de entrar al ring. Aunque en ese momento no era famosa, la actriz llegaría a ganar un Oscar. Un cameo que estuvo cerca de ocurrir, pero que no se logró, fue el de Hugh Jackman como Wolverine. La cinta de los Hombres X se estrenó dos años antes, y Hugh Jackman admitió que estaba en Nueva York mientras se filmaba la película, pero que no se concretó el cameo ya que 20th Century Fox no encontró el traje de Wolverine a tiempo. Dado que Sam Raimi era gran fan de los cómics, hay muchas historias adaptadas de los cómics en esta película, aunque claro, tienen sus cambios. El primero es que en los cómics Peter conoce antes a Gwen Stacy que a Mary Jane. Aunque se adapta bastante de la historia llamada La noche que Gwen Stacy murió, podríamos decir que Mary Jane sustituye el lugar de Gwen. Sobre esta historia tenemos varios elementos, por ejemplo, tenemos al Duende Verde descubriendo la identidad de Peter Parker y raptando a su enamorada. Posteriormente tenemos la famosa escena del puente donde Green Goblin deja caer al amor de Peter Parker, solo que en esta ocasión Spidey logra salvarla. De hecho, el look al inicio de la película de Mary Jane guarda cierta similitud con el atuendo de Gwen Stacy cuando ésta muere en los cómics. Un saco verde y una diadema negra. Otro momento icónico, cuando Peter se oculta en el techo para no ser descubierto por Norman Osborn, es sacado de la Amazing Spider-Man número 7, donde justamente salta al techo pero para no ser descubierto por la tía May. Ahí también se lastima el brazo, pero tras luchar con el villano Buitre. La idea de que Peter y MJ eran vecinos desde niños es extraída de los cómics Ultimate Spider-Man del año 2000. Esto no pasa así en los cómics clásicos del Hombre Araña. Y por si fuera poco, un artista de cómics es el que ilustró el boceto del traje que hace Peter. Este fue hecho por Phil Jiménez, quien ha trabajado en cómics de Spider-Man, Wonder Woman, Infinite Crisis, entre más. Por cierto, una queja muy común de los actores es lo complicado que es quitarse el traje para ir al baño. En este caso, se tuvo que hacer una modificación en el atuendo de Spidey para que Toby pudiera ir al baño sin quitárselo todo. Un cambio que aún sigue siendo polémico hasta hoy es el aspecto del Duende Verde. En los cómics, es una máscara parecida a una de Halloween. Aunque de manera irreal, ésta se le pega la cara a Norman Osborn. Sam Raimi intentó crear una máscara que emulara al cómic y que fuera manipulada como animatrónico. De hecho, los creadores de la película trataron de impulsar la idea de que sería orgánico para Norman usar una máscara y por eso en su apartamento colocaron una colección de máscaras. Sin embargo, se decidió usar un casco para el personaje y aunque originalmente se planeó hacer un traje más abultado, William Dafoe creyó que era mejor idea uno que le permitiera moverse con más facilidad. Esto debido a que él realizó el 90% de los stunts en la cinta. Aunque el traje que usó estaba compuesto por 508 partes, solo le tomaba 30 minutos ponérselo. En la cinta de Spider-Man No Way Home, que marca el regreso de este villano, tendrá una nueva adaptación de su traje, quizá más similar a los cómics, pero sin una máscara encima. Algo curioso es que, debido al color de los trajes de Spider-Man y Green Goblin, las escenas que involucraban efectos especiales forzaron a que las escenas con Spider-Man fueran filmadas en pantalla verde y las de Green Goblin en pantalla azul. Por cierto que algo que sí adaptaron de los cómics es la muerte del duende verde, asesinado por su propio planeador. Interesantemente, esta escena fue filmada cuando William Dafoe ya se encontraba trabajando en otra producción, por lo que su cabello era un tanto diferente, por eso tuvieron que colocarle una peluca. Su aspecto cambió tanto que Sam Raimi bromeó diciendo que este era como el David Bowie de los Duendes Verdes. Algo que quizá pocos saben es que William Dafoe tuvo que usar dientes prostéticos en la cinta. Solo a través de su reflejo malvado se pueden ver los verdaderos dientes de William que no son tan perfectos como en el resto de la cinta. Una referencia interesante es que en el montaje donde Peter trata de idear su traje, vemos un atuendo negro con rojo. Este se parece mucho al boceto original que dio pie a la creación del traje de Venom. Este fue enviado por un fan y comprado por Marvel Comics. Finalmente adaptándolo a la historia del simbionte. Pero en la película, no solo se adaptaron cómics, pues la conocida pintura Freedom You Want se ve referenciada en la escena de Día de Acción de Gracias donde la tía May prepara un pavo para los presentes. Un punto muy polémico e importante en la película iba a ser la aparición de las Torres Gemelas, que fueron eliminadas en CGI de la mayoría de las tomas. Esto debido al ataque del 11 de septiembre. Incluso, un tráiler inicial donde se veía a Spider-Man evitando un asalto de banco y atrapando a los asaltantes entre las dos Torres Gemelas tuvo que ser retirado tras ese acontecimiento. Aunque en un momento a través del reflejo de los ojos de Spidey se pueden ver aún las Torres Gemelas. Esto debido a que fue muy complicado retirar eso en la película por parte de los efectos especiales. Alrededor del minuto 56, cuando en el Daily Vogel tratan de hablar sobre la aparición de Spider-Man a JJ Jameson, uno de ellos menciona «Eddie ha tratado de tomar una foto de él por semanas», una clara referencia a Eddie Brock, quien sería el portador del simbionte Venom. Aparentemente, un actor, que en Twitter tiene el nombre R.C. Everback, admitió que se le casteó como Eddie Brock y que incluso filmó escenas junto a J.K. Simons y Tobey Maguire, pero que fueron eliminadas de la cinta. Eddie Brock aparecería interpretado por Tupper Grace, hasta la tercera parte de esta saga. El estreno de esta película fue un éxito, logrando 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno, que con la inflación sigue siendo uno de los mejores estrenos de una película hasta hoy. De hecho, en su momento ganó un Récord Guinness por el mayor ingreso en taquilla en un solo día, con 43.6 millones de dólares. Esto también se debió a su gran uso del CGI, que trajo la vida a Spider-Man como finalmente se merecía la pantalla grande. Los efectos especiales fueron tan impresionantes en su día que una productora admitió que en la escena donde Peter escala por primera vez una pared con su traje de Spidey, engañó a los ejecutivos de Sony, creyendo que era Tobey Maguire haciendo todos esos movimientos. Sin embargo, lograr el resultado final fue muy laborioso. Tan solo la última escena donde se columpia por Nueva York tomó 18 meses en realizarse. El legado de Spider-Man fue tan impresionante para Sony que incluso utilizaron la tipografía del título de Spider-Man para ponerlo en su icónico PlayStation 3. Y bueno, estas han sido algunas curiosidades de Spider-Man de 2002, pero esto apenas es el principio. Acompáñame hasta el estreno de No Way Home donde repasaremos una por una todas las películas de Spider-Man con sus curiosidades. Yo soy Mr. X, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!